Amigos y amigas, reciban un cordial saludo, quien les habla Juan Camilo Guerra, comunicador educativo del Museo de la Independencia Casa del Fiorello. El día de hoy con nuestro hashtag Museos en Familia, quiero compartir con cada uno de ustedes una actividad relacionada con nuestra exposición Mujeres Ilustradas. A esta la vamos a llamar Crea tu propia caja con tu heroína o héroe favorito. Lo que necesitamos son colores, marcadores, pipillos, palos de pincho, lápiz, lima, bisturí, tijeras, silicona, regla, cartón paja de un octavo, cartulinas de un octavo, pueden ser de cualquier color, un papel decorativo y un elemento que nos permita proteger la superficie donde vamos a realizar la actividad. Así que les invito a que me sigan en cada uno de los pasos. ¡Vamos! En el primer paso vamos a tomar el cartón paja de un octavo y vamos en compañía de la regla y el lápiz a trazar tres líneas de manera vertical y dos líneas de manera horizontal. Recuerden que estas deben ser del mismo grosor que la regla que ustedes tienen en las manos. En el segundo paso yo ya he hecho las líneas correspondientes con ayuda de la regla y el lápiz. Ustedes de manera vertical van a cortar con el bisturí y nuevamente con la regla la franja que aparece en la parte de arriba y la que aparece en la parte de abajo. En el tercer paso yo ya corté con ayuda del bisturí y la regla la franja de arriba y la franja de abajo. La idea es que ustedes nuevamente con la regla y el bisturí puedan marcar las franjas que aparecen a los lados y las franjas que aparecen nuevamente en la parte de arriba y de abajo. Quedándoles algo como lo que les estoy mostrando. En el paso número cuatro yo ya recorté mi caja y fíjense en ustedes las partes donde marqué con el bisturí, cosa de que pueda armarla después. Pero antes de armarla yo les invito a utilizar el papel que ustedes habían escogido con algún tipo de diseño para forrarla. En nuestro quinto paso yo ya terminé de crear mi caja. Fíjense que utilicé el papel decorativo que tenía, la envolví y ahora en el sexto paso viene nuestra heroína o héroe. En el sexto paso yo ya realicé a mi héroe favorito. Usé la cartulina, el lápiz, los marcadores. Se los presento Antonio Nariño. ¿Por qué no escogí a él? Por su participación en los círculos literarios o tertulias. Recordemos que eran reuniones clandestinas organizadas por mujeres ingresadas del Colegio de la Enseñanza, una de las instituciones de educación femenina más importantes en el Virreinato de la Nueva Granada, la cual se ubicó en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. La idea es que con ayuda del palo de pincho o del pitillo ustedes puedan hacer un agujero en el centro de la caja para que puedan poner su héroe o darle movimiento. Quiere decir que esto nos va a permitir jugar con los demás miembros de nuestra familia. Yo ya tengo mi foto. Un plano de la ciudad de Santa Fe de Bogotá que fue donde se iban a dar estos acontecimientos o reuniones. Y más aún cuando don Antonio Nariño tiene en sus manos la traducción de los derechos de nombre y de ciudad, lo cual hizo del francés al castellano. La invitación es para que ustedes puedan realizar este tipo de actividades en compañía de su familia y que nos compartan sus experiencias.